Esta es la máquina de Ritmos Drum Glitcher Vamos a encenderla Esta máquina de Ritmos cuenta con 4 tracks Que podemos manejar con estos 4 botones Y tenemos en la parte de abajo 4 botones que nos van a permitir acceder a diferentes tipos de configuraciones Para cada uno de los 4 tracks Con el primero podemos ajustar el Decay de cada uno de los tracks Presionamos el botón Decay y el número de track Y podemos ajustar la duración del sonido Si lo llevamos al mínimo el sonido desaparece Voy a llevar al mínimo todos Para que se deje de escuchar Y por ejemplo en el track 2 Voy haciendo más grande el Decay O más corto Y podemos controlar ese parámetro del sonido Después cada uno de los tracks tienen diferentes sonidos Vamos a volver a habilitar el primero Si presionamos solamente el botón de track Con el mando de selección puedo seleccionar Un montón de sonidos distintos Que tienen que ver con el algoritmo que utiliza para generarlos Y este mando de selección va a cambiar un parámetro de ese algoritmo Y vamos a poder generar un montón de sonidos Con un solo track Los primeros 3 tracks tienen algoritmos diferentes Con los que vamos a generar sonidos distintos Voy a habilitar por ejemplo el segundo Y que tiene sonidos distintos Cada uno se maneja con un ritmo diferente también Que lo podemos configurar con el botón de ritmo Tenemos 12 patrones de ritmos distintos Que se pueden asignar a cada uno de los 4 canales Vamos a poner el tercer track Para poder escuchar los diferentes sonidos que tiene Y el cuarto track Vamos a habilitar el cuarto Tiene 4 sonidos que no son generados por un algoritmo Sino que están las tablas con el sampleo Y son tomados del Pocket Operator Arcade 4 de los sonidos que tiene Es el primero Tenemos 4 sonidos también para cambiar ahí Bueno y cada uno de los tracks Como dijimos podemos cambiarle el ritmo Vamos a habilitar los Vamos a habilitar los 4 Y con el botón de ritmo Podemos ir jugando con los 12 patrones de ritmo que tenemos Cuando el equipo inicia Siempre inicia en la misma condición En donde el primer track tiene el patrón de ritmo número 1 El segundo track tiene el patrón de ritmo 2 El tercero el patrón de ritmo 3 Y el cuarto track el patrón de ritmo 4 Siempre arranca en la misma condición El equipo Voy a volver a dejar solamente el primero Vamos a achicar un poco el Decay Vamos a poner otro sonido Y después tenemos también un botón Que nos permite hacer tres sillos Nos permite tener tres pulsos en el tiempo de una negra Y tiene cuatro modos diferentes Y ahí lo volví a apagar Bueno el tresillo se puede asignar en cualquiera de los cuatro tracks Y después tenemos Con el botón del ritmo y la perilla de selección Podemos cambiar el tiempo Cuando lo llevamos al mínimo Lo que va a ocurrir es que el equipo queda configurado para Recibir pulsos por la entrada de sincronismo Que es esta Cuando reciba un pulso por ahí Desde otro equipo Va a incrementar uno de los Los ocho pasos que tiene Internos el El secuencer que lleva Y tenemos también la salida de sincronismo Para poder conectar este equipo A algún otro Y la salida de audio Que podemos conectar directamente a auriculares O ir a una entrada de línea para poder grabar Voy a volver a asignar un tempo Tenemos una manera de volver al paso uno del secuencer Que es presionando El botón de ritmo Y el botón de decay Nos puede servir para generar algún efecto En el momento de la reproducción Por último el botón De preset Nos va a servir para guardar presets Y cargar presets Para guardar un preset Presionamos el botón de preset Preset El botón de decay Y el número de track Nos va a indicar el número de preset El preset 1, 2, 3 o 4 En cual queremos guardar el estado actual del equipo Por ejemplo yo quiero guardar este estado en el preset número 1 Ahí lo guardé Y ahora yo puedo cambiar otra cosa Y puedo volver al estado Anterior Que dejé guardado Presionando el botón de preset Y el botón del track 1 De esta forma podemos guardar Cuatro presets distintos Ahí tengo guardado otro Ahí tengo otro Y también los podemos encadenar Podemos decir Reproducir el primero dos veces Y después el segundo dos veces El equipo tiene un conector Para alimentarlo con una fuente de 9 volt Negativo al centro O también podemos sacar la tapita Y ponerle una batería de 9 volt Para que nos quede de forma portátil